Partido Acción Nacional 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 hacer, vamos a hacer el trabajo juntos, es la única manera de como podemos prosperar nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestros municipios, los cuales hoy les agradezco a todos aquellos representantes, delegados, comisariados, que me han recibido de una manera amable, que me han recibido en sus zonas de una manera respetable, lo cual nos hemos traído su cariño, sus peticiones y sus inquietudes, hoy estamos dispuestos a atenderlas en conjunto, hoy queremos que todos los pueblos tengan una esperanza de trabajo, verdadera, no como nos han engañado siempre, ustedes sabrán y se pondrán su chalete de quienes nos han engañado, también quiero comentarles en sus cabeceras de Cardonal, Alpajayucan, Chilpotla e Ismiguita. Pero ya tengo que decir muchas gracias por él, muchas gracias por esa oportunidad, porque en ustedes yo sí confío, Héctor Martín Nápoles, representante del PAN, les comenta, vamos a ganar, tengan la seguridad que vamos a ganar, muchas gracias, buenas tardes y que dios los bendiga, muchas gracias. Partido Acción Nacional Amigas y amigos de Ismiguita, Alpajayucan, Chilpotla y Cardonal, les habla Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Instituto 16 del Partido Acción Nacional. Como legislador daré prioridad al campo, la educación, salud y al deporte. Amigas y amigos de Ismiguita, Alpajayucan, Chilpotla y Cardonal, este 7 de julio, vota por el PAN, Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Instituto 16, confía en mí, porque yo en ti sí confío. Partido Acción Nacional PAN